El almirante Moisés Orlando Mejía, él de manera voluntaria se ha hecho presente ante el Ministerio Público el día de ayer, a objeto de que pueda prestar sus declaraciones. Él en sus declaraciones ha hecho uso de su derecho constitucional de guardar silencio. Él está en estos momentos aprendido dentro de las celdas policiales, dentro del caso denominado Sencata, por delitos de asesinato, homicidio y lesiones graves. Ya en el transcurso del día seguramente el juez fijará la hora para que pueda él presentarse ante el juez cautelar.